¿Qué onda? ¿Cómo están? Y bueno, aquí les traigo el tutorial para mejorar el arco en su forma de fuego. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente tener el arco, alimentando a los tres dragones que están por el castillo. Lo siguiente que hay que hacer es ir a la torre del reloj, subimos las escaleras de caracol, y van a ver que en la pared hay un símbolo de fuego, un círculo. Le lanzamos una flecha y se va a desprender la pared. Y bueno, vamos a comenzar la misión de mejorar la flecha rota. La tomamos con cuadro y lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la zona de prueba del cohete. Y aquí tenemos que esperar hasta que se haga la prueba de despegue. Y una vez hecho esto, tienen que estar muy pegados a la puerta y en cuanto se abran, tienen que salir corriendo porque van a dispararle a la roca de fuego que está afuera. Y yo les recomiendo que apunten un poco más arriba del círculo naranja para que no fallen este tiro, ya que si lo fallan tienen que esperar más tiempo a que se haga otra prueba del cohete y es algo molesto. Y van a ver que un destello de fuego va a subir hasta el castillo. Lo siguiente que hay que hacer es dispararle en el aire a tres círculos de fuego como a los que habían hecho uso Fibral para mejorar la espada. Y bueno, esta parte también es un poco complicada porque tienen que apuntar muy bien y saber en qué momento lanzar la flecha. Y bueno, el primer círculo que podemos llenar es el que se encuentra de camino de la zona del cohete hasta el castillo. Van a tomar este Bonderfear y fíjense muy bien dónde apunto yo y dónde lanzo la flecha para que nunca fallen una sola flecha, ¿ok? Esto es más que nada de práctica y saber hacia qué lado girar la cámara mientras estás en el aire, ¿ok? Bueno, este sería el primer círculo. El segundo lo pueden llenar desde la máquina Bonderfear que está arriba de Double Tap. Es este círculo que está antes de caer en la torre del reloj. Y el tercero sería el que está en el rayo de la muerte. Toman este Bonderfear que está cerca de la cuda y bueno, lanzan la flecha. Y una vez que estén prendidos estos tres círculos, lo siguiente que hay que hacer es llenarlos con almas de zombi. Aproximadamente 10 zombis por círculo. Y bueno, cada vez que se llene un círculo van a ver como una especie de llamarada sube hasta el sol que está arriba del castillo. Y una vez hecho esto, lo siguiente que tenemos que hacer es regresar a la torre del reloj y van a subir las escaleras nuevamente. Y ahora lo que tienen que hacer es presionar cuadro o X donde está el mecanismo del reloj y van a ver que comenzará a girar. Y les va a dar un símbolo. Únicamente hay tres símbolos. Uno que son dos flechas, una cruz y tres flechas. Y lo que tenemos que hacer a continuación es buscar la chimenea que tenga el mismo símbolo que nos dio el reloj. La primera cerca de Double Tap junto a la máquina de Bonderfear. Esta chimenea siempre va a tener el símbolo de las tres flechas. La segunda chimenea es la que está cerca del cuarto de Samantha y de Maxis. Y esta siempre va a tener el símbolo de la cruz. Y la tercera chimenea es la que está en el cuarto de Operaciones, abajo del dragón. Y esta siempre va a tener el símbolo de las dos flechas. Y bueno, ahora tenemos que buscar el último círculo que sigue iluminado de color fuego. Y lo que hay que hacer aquí es que si nos paramos dentro del círculo, vamos a ver que la pantalla se pone un poco de color naranja abajo. Y esto indica que tenemos un disparo cargado del arco. Y lo que hay que hacer a continuación es llegar con cuatro flechas máximo hasta la chimenea que nos marcó el reloj. La que tiene el símbolo que nos marcó el reloj. Y bueno, en este caso a mí me tocó el símbolo de la cruz. Y tengo que llegar desde el círculo que está cerca de Double Tap. Bueno, la manera en la que se marca el círculo último, creo que depende del personaje que traigas. Porque he estado intentando hacerlo dependiendo de cuál es el último círculo que llenes de almas de zombie. Pero hay veces que varía. Entonces llegué a la conclusión de que es dependiendo del personaje, el círculo que te da y también el símbolo. Pueden llenar al final el círculo que está en la máquina del rayo de la muerte. O también el que está junto a la torre del reloj por si se complica mucho y necesitan algún símbolo que esté cerca de su chimenea. Pero no importa, nunca les va a pedir un tiro demasiado complicado. Todos los tiros es posible, ¿ok? Incluso si te toca del otro lado del mapa alcanzas a llegar a esa chimenea. Y bueno, tienen que lanzar el disparo cargado intentando llegar a la chimenea en 4 disparos máximo. El último incluyendo el disparo que hacen hasta la chimenea. E intenten calcular bien dónde van a lanzar la flecha para que se cree el montículo. Y tienen que ir avanzando y lanzando el montículo hasta que llegue a la chimenea. Ok, si lo hacen en 3 flechas les va a dar un Max Amo. Y una vez que esté iluminada la chimenea de color rojo, aprietan cuadro. Y tienen que regresar a la zona donde está el rayo de la muerte. Y aprietan cuadro igualmente en el sol, que va a comenzar a subir y absorber rocas. Y bueno, va a estallar y les va a dejar la flecha ya completa. Y lo último que queda es ir abajo a la zona de la pirámide y depositar nuestra flecha en su caja correspondiente. Y llenarla de almas de zombie. Y bueno, una vez que esté cargada, ponemos el arco y ya va a estar mejorado en su forma de fuego. Y este arco es el segundo mejor y yo creo que ahora es mi nuevo arco favorito. Y es muy bueno este arco porque el ataque normal de una flecha ralentiza un poco a los zombies. Pero no los puede salvar al instante, eso es lo malo de este arco. Y el efecto que tiene es como la mejora de alto horno para las armas. Que comienza a quemar a los zombies paulatinamente. Y el ataque cargado es increíble, me gusta muchísimo, es el que más me gusta de hecho. Porque atrapa como a 20 zombies y les das a todos en bola. Y los hace cenizas, se ve increíble. Y también contra el Panzer, se está en una ronda media baja. Necesitas como alrededor de 8 flechas para acabarlo. Y no es mucho, pero es bastante bueno este arco. Bueno, espero que les haya servido. Yo soy LaLogre y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.